Y habíamos dicho que SMED me sirve a mí para poder reducir el tiempo de cambio de modelo y platicábamos de la importancia que es medir cuánto me cuesta una hora de tiempo muerto, platicábamos de la importancia de medir cuántas horas al año se pierden por tiempos de cambio de modelo y de medir cuánto me tardo actualmente en cambiar de modelo. El SMED a mí me sirve precisamente para poder definir cuánto es el tiempo actual de cambio de modelo y la iniciativa de SMED es precisamente para reducir dicho cambio. Incluso el día de ayer platicábamos un poco sobre cómo podemos vender esta iniciativa de SMED y yo te platicaba que una de las formas en las que podemos venderlo es a través de medir primero cuántos cambios tengo diariamente en promedio. Y estos cambios diarios, saber cuánto me tardo en promedio. A partir de aquí, ya que tengo el tiempo promedio por cambio y la cantidad de cambios, yo ya puedo tener una cantidad de horas anuales. En este ejemplo, por ejemplo, estamos hablando que si yo tengo 30 cambios diarios porque tengo 60 inyectoras y todos los días hago al menos un cambio de modelo durante los tres turnos, yo tengo 30 cambios diarios. Estos 30 cambios diarios, si yo les coloco una tasa de 240 días, pues estamos hablando que son 7200 cambios al año por 45 minutos promedio. Podemos empezar a ver cuánto es lo que nos tardamos. A ver, creo que aquí me cometí un error. Son 45 por 30, discúlpenme. Ahora sí. 45 por 30 por 240. Y estos son los minutos. Estos minutos los convierto a horas y aquí están. 5400 horas anuales perdidas solo por cambiar de modelo. Entonces es bien importante que tú en tu planta sepas exactamente estos tres datos. ¿Cuántos cambios hay diarios? ¿Cuánto es el tiempo promedio por cambio de modelo? ¿Y cuánto es el tiempo anual? Ahora, hay tres formas de vender un proyecto de SMED. La primera de ellas es a través de que tú platiques sobre capacidad. Porque una problemática que pudieras tener en tu planta es que digas, sabes que yo no tengo capacidad, yo ya no puedo recibir más moldes, ya no puedo recibir más troqueles, ya no puedo recibir un negocio. Bueno, en este ejemplo que estoy poniendo, te estoy hablando que tienes 5400 horas anuales de tiempo muerto. Es como si tú una máquina la tuvieras detenida 225 días al año. Haz de cuenta que tienes una máquina 225 días al año. Si tú quisieras incrementar la capacidad de tu planta y tú dices, sabes qué, pues en lugar, pues en lugar de tardarme 45 minutos, si lo bajo 15 minutos, voy a obtener 1800 horas de capacidad que no tenía. Que sería el equivalente a 75 días. O sea, más de dos meses de una máquina es como si se te apareciera. Entonces, forma número uno de vender un proyecto de SMED es a través de cuánta capacidad se gana en mi planta. Y cámbialo a días. Forma número dos de vender un proyecto de SMED es a través de cuántas piezas se pueden crear y cuánto dinero no estamos vendiendo por eso. Vamos a suponer que podemos agarrar aquí un precio promedio por pieza de 50 centavos. Oye, ¿sabes qué? Precio promedio por pieza de 50 centavos de dólar. Y aquí estamos hablando de que el diferencial en horas es de 1800. Y vamos a suponer que hacemos un número muy bajito de 60 piezas por hora. Aquí por 1800, 54 mil dólares que no estamos vendiendo por no tener esa capacidad instalada. Esa es forma número dos, que nos fuéramos a precio por pieza promedio y luego la cantidad de horas. Y la forma número tres es que nos fuéramos a una combinación de la una y la dos, donde nosotros tenemos una cotización por hora, digamos por tonelaje, que esto es lo que vende la gente de comercial. Oye, ¿sabes qué? El costo promedio por hora de producción es de tanto. Si nosotros pudiéramos, en conjunto con la gente de comercial y con contraloría, saber cuál es el costo por hora promedio, nosotros podemos convertir ese costo por hora promedio. Lo podemos calcular más bien con este diferencial de tiempo muerto. Entonces hay tres formas en las que podemos vender un proyecto de SMED. Porque a un director no le va a importar tanto el hecho de que tú digas, ¿sabes qué? Quiero reducir el tiempo de cambio de modelo. Realmente eso no le importa tanto. Le va a importar en términos de capacidad de la planta, le va a importar en términos de vender más, le va a importar en términos de poder optimizar como tal el proceso y que se refleja en el estado de resultados. Entonces, recapitulando, el SMED también me servía para tener precisamente esto. Muchas veces nos pasa esto, que tenemos nosotros tiempos de cambio de modelo, digamos, de dos horas en esta primera etapa. Y decimos, oye, ¿sabes qué? Me voy a tardar dos horas en montar el primer molde. Y la demanda diaria me da para producir una hora. Me tardo dos horas en montar el molde, produzco una hora y luego otras dos horas para montar otro molde y producir una o dos horas. Si nosotros programáramos así la planta, sería completamente ineficiente. Lo que necesitamos hacer, o bueno, lo que normalmente muchas plantas hacen es esto. Se van, ¿sabes qué? Voy a montar el molde y voy a correrlo de toda la semana. Entonces, cuando nosotros montamos el molde y corremos lo de toda la semana, creamos sobreproducción. Y la sobreproducción lo que va a generar es que mis almacenes van a ser mucho más grandes. ¿Ok? Y voy a tener que tener gente que cuente más material. El material se me puede volver obsoleto. El material se me puede dañar. Y algo que se nos olvida, es dinero parado. El cliente me paga cuando le embarco, no cuando produzco el material. Entonces, esto es un error. El programar y montar el molde durante toda la semana para hacer 5, 6, 7, 10 días de producción, es un error. ¿Y por qué lo hacemos? Porque decimos, ni modo que monte así. Ni modo que monte un molde dos horas, una hora y luego otras dos horas. Es totalmente improductivo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de esto nosotros lo que hacemos es, ¿sabes qué? Vamos a tardarnos 30 minutos. Si nos tardásemos 30 o 15 minutos en lugar de las dos horas, podemos cambiar todas las piezas todos los días. La lógica detrás de esto es que tú tienes que ser capaz de hacer todas las piezas todos los días. Con eso es con lo que vas a poder tú asegurar que tus almacenes son más pequeños, tus lotes son más pequeños. Y también vas a ser más ágil en la consecución de los objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!